Parte del pueblo que busca al Señor Hoy por la mañana jóvenes de diferentes colegios y grupos juveniles de Granada celebraron con júbilo a la patrona de las fiestas Agostinas Nuestra Señora de la Asunción en la parroquia de Jalteba Es tan humana como nosotros Todos nosotros y ella también Todos tenemos necesidad de ser salvados Salvados por quien? Por Dios A través de su Hijo Jesucristo Hecho uno más de nosotros precisamente por María Pero María como fue salvada? Porque nosotros digamos que ya estamos en proceso de salvación Pero va a depender de cada uno de nosotros de la manera como viva Para que efectivamente esa salvación se ejecute María fue salvada por los méritos de la pasión, muerte y resurrección de Cristo Antes de ser concebida De allí que nosotros aquí En Nicaragua particularmente Pero toda la cristiandad celebre la inmaculada concepción de la Virgen María Fue ella salvada antes de haber sido concebida Por eso nació pura sin manchas Asunción significa que María fue elevada en cuerpo y alma al cielo Por el poder de Dios A diferencia de la ascensión del Señor que lo hizo por su propio poder El Papa Pío XII fue uno de los papas más prestigiosos de la Edad Moderna Quien proclamó solemnemente el dogma de la Asunción de María Hay una mujer que nos ha dado gente Porque es parte de nuestra realidad humana De allí hermanos, hermanas, muchachos, todos Con ese espíritu de juventud Tengamos un sentido de alegría para nuestras vidas Y esa alegría nos la da Dios A través de esa persona que nos ayuda a acercarnos a Él Que es María Aquí en Janteba Hemos adoptado Una gritería Y esa gritería es particular No hacemos competencia No se trata de eso Es la misma vida Pero aquí es la Virgen de la Asunción Y todos estos días hemos estado diciendo ¿Quién causa tanta alegría? Y Él se respondía Como espero que ustedes también lo hagan Un aplauso a la Virgen de la Asunción Parte del pueblo que busca al Señor